Gran participación de estudiantes en la elaboración de altares de muerto se vive en Minatitlán, Veracruz. A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país, se exhorta a los jóvenes a elaborar los altares representativos de cada entidad federativa de una manera creativa y consciente. Y se está la demostración allá en el Panteón Municipal de la Colonia Hidalgo, desde el día viernes a las 6 de la tarde que se inauguró esta demostración de altares, participaron organizaciones y algunas instituciones educativas. Al respecto, la regidora de Panteones se encontraba realizando un recorrido para supervisar la limpieza y el orden de los vendedores de flores y ambulantes frente al Panteón Municipal de la Colonia Miguel Hidalgo. Destacando el hecho de que el pasado fin de semana comenzaron con las actividades para prepararse para la llegada de más visitantes, siendo 2.500 personas hasta el momento. Bueno, ahorita nosotros estamos verificando que el Panteón se encuentre limpio, que la gente que está limpiando bóvedas y todo, nos ayude a mantenerlo limpio para que la gente que entra vea un Panteón digno. Gracias. 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 Gracias.